En los últimos días hemos estado viendo bastante información referente a lo que es René Alonso, así es, el pura uva que bueno, como que ya no fue una sola uva, verdad, como que fue al final un gajo de uvas han aparecido varios de los hijos del pura uva, así es, dando a conocer que son hijos de él y que no han sido reconocidos bueno, una gran cantidad de ellos, no uno, ni dos, ni tres, son muchos uno de ellos, el que más destape ha hecho referente a que abandonó a los hijos sin hacerse cargo de ellos, René Alonso, ha sido Henry López además apareció también Cintia, hija de René Alonso, dando declaraciones a las cuales asegura que Henry López es su hermano, hijo de René Alonso, el pura uva pero además reveló un tremendo bombazo, donde revela que los hijos de René Alonso, los cuales ella conoce, son 15 así es, tal cual como lo escuchan, 15 hijos de René Alonso, para los cuales no ha sido el mejor padre que se diga sí ayer estuvimos hablando con uno de tus hermanos y sumándolos a ellos dos, eran tres Cintia, ¿cuántos son? ok, mira qué bueno que tocaste ese punto y ojalá, espero que Henry me esté viendo en este momento porque le quiero decir que lo quiero mucho y aprecio mucho y admiro mucho su valor porque yo he estado viendo sus tweets desde ayer y qué bueno que está sacando la luz que él también es hijo porque te lo digo y yo lo confirmo yo tengo la certeza yo lo sé yo lo confirmé a través de mi tía a través de mi abuela a través de mi propio papá que es René yo confirmé que él es hijo de él ok no sé muy bien cómo estuvo pues ese problema sé que es Vanessa sé que es él no sé por qué René sabrá sus motivos del por qué no darle no darles el apellido Orellana el cual apellido que nada más nos dio creería yo si no estoy mal a cinco de nosotros ok yo conozco ok del conocimiento que yo yo sé de la existencia son 15 ok entre esos 15 15 de los que ella conoce 15 hijos señores escucharon eso 15 hijos de los que ella tiene conocimiento es decir podrían ser muchos más pues la hacha verdad 15 hijos de los cuales de la mayoría de ellos no se ha hecho cargo para nada René Alonso es decir ya no es una uva la cual apareció por ahí sino que es un gajo completo ante eso como era de esperar reaccionó quien dice ser el hijo de René Alonso Henry López agradeciendo a su hermana por encontrarse diciendo la verdad de que ella está segura y que preguntó a sus tías y otros familiares si era hijo de su padre y efectivamente es hijo según su confirmación de René Alonso del pura uva eso es lo que él mencionaba se los dije gracias Cintia por confirmar esto de verdad de lo que yo dije es la verdad así que René prepárate que esto no va a quedar hasta aquí y como era de esperar Henry López ha tenido personas las cuales apoyan lo que se encuentra diciendo como muchas otras más que no les parece lo que él se encuentra haciendo tal cual como se los muestro acá en estos comentarios aquí pueden ver ustedes como hay muestras de apoyo donde le dicen Henry y perdón espero no ofenderte pero físicamente te pareces 99% a René o sea ni como negarte y ni necesitas pruebas de ADN está a la vista y lo que está a la vista no se pregunta ánimo Henry yo te creo y tú tienes la verdad de tu lado bendiciones a lo cual él respondió Lau muchas gracias por sus palabras de verdad que me siento muy feliz sentir el apoyo de todos gracias y así también otros los cuales les decían que no que no estén de acuerdo que ya está grande que trabaje que es lo que está haciendo bueno ahí tienen verdad como siempre a alguien no le va a gustar y a otras personas van a respaldar pero aquí lo más importante es que se está conociendo la verdad de estos hijos de René Alonso los cuales fueron olvidados y les tocó a sus madres sacarlos adelante por sus propios medios sin la ayuda de un padre también Henry López mostró una fotografía para aquellos los cuales no le creen que sea hijo de René Alonso aquí están viendo un tweet que él compartía decía buenas noches aquí les dejo una pequeña foto de antaño foto del 2015 y que es lo que muestra a nada más y nada menos que a él y René Alonso para que juzguen ustedes si se parece o no se parece a su padre así es que ya escucharon él le mencionó que esto no se determina ahí sino que bueno va a pasar a otras instancias y como lo decía el día de ayer el alcalde de SAO Jorge Castro dice que esto no es de que ya pasó ya crecieron ya no se les tiene que dar no esas son cuotas pendientes que tiene para estos hijos en la procuraduría así es que el dinero va a tener que darlo ya es mayor de edad hay que dejar claro que las cuotas alimenticias no vencen no prescriben entonces él se las debe a sus hijas todavía entonces nada más pagó la primera vez para poderse inscribir y ese pago no fue un pago total fue un abono ahí se desprende del escrito de él tú lo puedes ver Jorge una consulta dime o sea que si no paga los 30 mil dólares que adeuda en concepto de cuotas alimenticias no va a poder asumir y de dónde sacas la cifra de 30 mil dólares del mismo escrito sí es que lo que pasa que si tú te fijas cuando cuando hay cuota alimenticia tú y debes y nunca has pagado como él nunca había pagado debía toda la cantidad entonces él para poderse inscribir hizo un arreglo como en la como en hacienda cuando tú debes en hacienda que te dicen vaya no lo pague todo pero páguelo por abonos es correcto entonces él llegó y tú puedes ver ahí en el escrito que pagó 10 mil y pico de dólares sí entonces pero le quedaron las jugotas en 34 dólares o por ahí no me recuerdo cuánto por ahí y pero mensuales el resto pero él tan pronto pagó ya no volvió tan pronto abonó más bien es la palabra correcta con la motivación de solo inscribirse como ya estaba inscrito ya no siguió abonando me jamés ¿por qué? porque porque su intención no era dar la cantidad que le debía a su hija sino nada más inscribirse pero era desconocimiento de él que no sabía que iban a volver a notificar que no había pagado bueno ahí escucharon las declaraciones que daba el alcalde de SAO y lo más yuca acá es que no es un 5 ¿verdad? mis amigos son alrededor de 30 mil dólares porque no porque la persona ya sea mayor de edad quiere decir que ya no le va a pagar las cuotas de la Procuraduría no vencen es decir tiene que pagar esa cantidad alrededor de 30 mil dólares bueno solo por esa pero si le aparecen más hijos por los cuales lo hayan topado en la Procuraduría entonces la cantidad de dinero va a ser muchísimo más grande en otras palabras ya le tronó la cacerola ¡Qué palom! también el día de hoy daba a conocer Henry López a través de su cuenta y decía buenos días a todos menos a René Alonso por no ser un buen padre responsable ¡Qué palom! así es que como dicen por acá ya no es solo una uva ¿verdad? no es que muchos pensaban bueno apareció Henry López un hijo entonces por ahí que el cual no reconoció René Alonso el pura uva pues bien tal cual como lo muestra esta imagen ya no es una uva es un gajo completo el cual no ha reconocido son 15 hijos los cuales bueno quizás a la gran mayoría no ha reconocido tal cual como lo mencionaba por acá entonces no era una uva sino un racimo de uvas un gajo completo eso fue algo que confirmó la misma hija de René Alonso Cintia yo sé que somos 15 de los hijos de René Alonso así lo afirmó una de las hijas del político y cantante que fue separado del cargo muy bien déjeme sus comentarios dígame qué es lo que piensan deje su like comparta y nos vemos en otro segmento informativo acá en este su canal alerta mundial 503 bendiciones para todos hasta la próxima